Hola amigos, los saluda Rodi. En este video nos vamos a la isla del encanto, Puerto Rico. Vamos a recorrer los lugares más visitados y turísticos de esta hermosa isla. ¡Vengan, vamos a conocerlos! Puerto Rico, la isla del encanto. Famosa por sus espectaculares playas, montañas, selvas, ríos y cascadas. Formando un increíble contraste geográfico, rica historia, gran cultura y la cálida hospitalidad de su buena gente, que te harán sentir como en casa. Esta hermosa isla se encuentra entre el mar Caribe y el océano Atlántico. Puerto Rico fue descubierta por Cristóbal Colón en su segundo viaje a América en 1493. Llamándola San Juan, en honor a Juan el Bautista, siendo el puesto militar más importante de España en el Caribe. En realidad, Puerto Rico es un archipiélago, compuesto por la isla principal en donde la mayoría de los residentes viven. Y un número de callos e islas menores que le rodean, como lo son Vieques, Culebra y Mona. Los estadounidenses no necesitan pasaporte para visitar Puerto Rico, ya que es territorio de los Estados Unidos de América. Iniciemos nuestro recorrido en el Viejo San Juan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Se localiza en una pequeña península, rodeada por fortificaciones y muros, que protegen su rica herencia cultural. Gracias a los esfuerzos de conservación, la ciudad luce como hace 500 años, cuando fue fundada en 1521, por Juan Ponce de León, el primer gobernador de Puerto Rico. Entre los atractivos más representativos del Viejo San Juan, se encuentran el Castillo San Felipe del Morro. Ciudadela construida entre los siglos XVI y XVIII, para proteger la bahía de San Juan de los enemigos que llegaban por mar. El cual se localiza sobre un alto promontorio de puntas rocosas con vistas a la bahía, siendo una de las fortificaciones más grandes construidas por España en el Caribe. Hoy es uno de los atractivos turísticos más visitados del Viejo San Juan. Ahora nos dirigimos a la Catedral de San Juan Bautista, histórica edificación que se remonta a 1521, en los inicios de la colonización española de la isla. El edificio actual no era la iglesia original, que fue destruida por un huracán. La estructura que hoy conocemos data de 1540. En nuestro recorrido, también conoceremos el Castillo San Cristóbal, fortaleza construida por los españoles para proteger la ciudad y ataques terrestres. Ahora es parte del sitio histórico nacional de San Juan, siendo la fortificación más grande construida por los españoles en el Nuevo Mundo. Otro sitio de importancia por conocer es la fortaleza, residencia oficial del gobernador de Puerto Rico. Fue construido entre 1533 y 1540 para defender el puerto de San Juan. La estructura también se conoce como Palacio de Santa Catalina, siendo la mansión ejecutiva más antigua en uso continuo en el Nuevo Mundo. Otros lugares de interés por conocer son el Fortín de San Jerónimo, pequeño fuerte ubicado en la desembocadura de la Laguna de Condado. La Plaza de Armas Una de las plazas más emblemáticas del viejo San Juan, que se remonta a la época colonial española. Ahora, lugar favorito de residentes y turistas para descansar y relajarse. El Capitolio Bello edificio en estilo neoclásico, también conocido como el Palacio de las Leyes. El Cementerio de Santa María Magdalena de Pacís, que data de la época de la colonia, donde están enterrados muchos prominentes puertorriqueños. El Paseo Piatonal de la Princesa, ubicado en el Distrito Histórico, el cual está bordeado de farolas y se extiende por un cuarto de milla a lo largo de las murallas del sur de la ciudad, desde donde se observan magníficas vistas del viejo San Juan y su bahía. Aprovechando tu visita a la ciudad de San Juan, también podrás recorrer el sector de condado, que cuenta con playas muy populares. La mayoría de los hoteles de lujo están ubicados en esta bella área turística frente al océano, donde podrás tomar el sol en su tibia arena. Si quieres nadar en esta playa, ten precaución, ya que no hay salvavidas, y se recomienda para nadadores expertos, por tu seguridad. Las playas en Puerto Rico son públicas en esta zona. También se sugiere conocer la Placita de Santurce, distrito histórico ubicado en la zona de la antigua Plaza del Mercado. La Placita es un popular destino gastronómico y de vida nocturna, donde los boricuas y turistas se divierten bailando, tomando y disfrutando la deliciosa gastronomía local, aunque todavía funciona como mercado de productos y alimentos durante el día. Ahora conoceremos las islas principales del archipiélago de Puerto Rico, la Isla de Vieques, también conocida como la Isla Nena, que se encuentra a unas 8 millas al sureste del territorio continental de Puerto Rico, que es la isla principal. La Isla de Vieques tiene una superficie total de 52 millas cuadradas. Las playas son hermosas, limpias y de aguas cristalinas, con poca corriente. Y un refugio nacional de vida silvestre. Vieques es una isla perfecta para el descanso y el esparcimiento. El ambiente nocturno en el malecón es animado y la comida local es exquisita. La isla cuenta con casas y apartamentos en renta por día o semana, a precios razonables. Además, su barrio más poblado es el pueblo de Isabel II, el centro administrativo ubicado en el lado norte de la isla. Y su playa más famosa es Mosquiro Bay, también llamada Caño Hondo, donde ocurre el fenómeno natural de la bioluminiscencia. Una bahía bioluminiscente es un hábitat ideal para el florecimiento del pequeño microorganismo acuático llamado dinoflagelado, la mayoría de los cuales emite una luz azulada brillante como mecanismo de defensa cuando se agita el agua donde habitan. Este fenómeno de la naturaleza también se puede observar en la Laguna Grande de Fajardo y Parguera, barrio en la Municipalidad de Lajas. Ahora visitaremos Isla Culebra. Esta pequeña isla es sin duda uno de los tesoros mejor guardados de Puerto Rico, donde la naturaleza todavía es virgen. Paisajes impresionantes, agua cristalina y gente muy hospitalaria. Aquí se encuentra una de las playas catalogadas entre las 10 mejores del mundo, la hermosa playa de Flamenco, llamando la atención las distintas tonalidades del mar que van desde Turquesa al Verde Esmeralda. En esta playa se encuentra el icónico tanque militar oxidado pintado con grafiti. Atractivo turístico, donde tomarás fotos espectaculares del lugar. Además, otras playas con gran encanto son Tamarindo, Sonny, Resaca y más. Isla Culebra es el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y el mar. Puedes practicar deportes acuáticos como el snorkeling, buceo, kayak y también puedes hacer paseos en bicicleta. Y para los más aventureros, motos acuáticas, siempre siguiendo los cuidados necesarios para preservar y cuidar la vida marina. Desconectate del estrés de las grandes urbas. La isla Culebra te brindará la paz y la tranquilidad de un paraíso natural. Hay dos opciones para llegar a las islas de Vieques y Culebra. La forma más sencilla y directa es tomar avionetas saliendo desde la ciudad de San Juan. Otra alternativa es tomar el ferry de la Terminal de Transportadores de Ceiba, que está ubicada en las instalaciones de la antigua estación naval Roosevelt Road, en la costa este de la isla. Eso es mucho más económico que el transporte aéreo. Ahora conozcamos una isla que es un santuario natural, la Isla Mona, también llamada Las Galápagos del Caribe. Área de gran valor ecológico que el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico ha puesto a la disposición del público en general para su recreación. La reserva ecológica es de acceso limitado, donde se protegen muchas especies tales como son crustáceos, reptiles, tortugas carey, aves y más. Esta impresionante isla está rodeada de aguas cristalinas y acantilados de piedra caliza. No hay hoteles y está deshabitada, ya que es una reserva natural frente a la costa oeste de Puerto Rico. Para poder conocer esta isla, tendrás que llenar una forma que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico te autoriza. Si te interesa conocerla, te dejo enlace abajo de este video. Seguiremos conociendo las bellezas naturales de esta maravillosa isla. Iniciaremos con el Parque Nacional El Yunque, que se encuentra en la Sierra de Luquillo, a una hora aproximadamente de la ciudad de San Juan. Siendo el único bosque lluvioso tropical en el Sistema Nacional de Bosques de los Estados Unidos. Es un lugar turístico, el cual es muy visitado, admirado y protegido por los ciudadanos de la isla. El parque tiene un ecosistema muy diverso, que alberga cientos de especies únicas de plantas, como lo son más de 20 clases de orquídeas y animales, incluida la famosa ranita coquí. Una de las actividades más populares que hacer en el yunque es caminar por los diferentes senderos y disfrutar los varios estanques y cascadas a lo largo de la ruta. Puedes tomar excursiones guiadas desde la ciudad de San Juan a las diferentes áreas del parque. Es una experiencia única que tienes que vivir al visitar la Isla del Encanto. Puerto Rico posee una geografía muy variada, que la hace un lugar único. Entre estas maravillas se encuentra el Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy. Este es uno de los mayores sistemas de cuevas en el mundo, y es más grande en el hemisferio occidental. Este maravilloso lugar se encuentra ubicado entre los municipios de Camuy, Atillo y Lares, en el noroeste de la isla de Puerto Rico. Aunque la entrada principal al parque se localiza en la quebrada Camuy. Las cavernas son parte de una extensa red de cuevas naturales de piedra caliza y cursos de aguas subterráneos excavados por el río Camuy. El sistema de cuevas fue descubierto en 1958. Hay evidencia arqueológica que estas cuevas fueron exploradas por los indios taínos, los primeros habitantes de Puerto Rico hace cientos de años. Cada parte de la isla posee lugares de incomparable belleza, como lo es la Cascada Gozalandia, una de las más populares, favorita entre los residentes y turistas. Se localiza en el sector Lechuza, en el municipio de San Sebastián, en el centro del oeste de la isla. Aquí podrás estar en contacto con la naturaleza y también darte un chapuzón en sus frescas aguas. Ten cuidado, ya que a los alrededores de la cascada hay piedras resbaladizas y te pudieras lastimar. Visitar la cascada es gratis, sin embargo el estacionamiento tiene un costo aproximado de 5 dólares. En la costa norte de Puerto Rico hay varias playas con piscinas naturales. Mar Chiquita es una de las más conocidas localizada en el poblado de Manatí, a solo 45 minutos al oeste de la ciudad capital de San Juan. A lo largo de los acantilados hay una apertura en forma de media luna, que permite que las aguas del Atlántico se precipiten, creando una bella piscina natural. La pequeña playa está rodeada por rocas que le sirven de rompeolas. El lugar es ideal para nadar y tomar el sol, pero siempre ten cuidado con las corrientes del mar y rocas resbaladizas. Ahora conoceremos algunas de las ciudades más visitadas de la isla del encanto. Iniciamos con la ciudad de Cabo Rojo, uno de los lugares de la playa preferidos por los puertorriqueños cuando quieren disfrutar de un fin de semana de sol, arena y mar. Esta localidad costera está siempre lista para recibir visitantes durante todo el año. La ciudad está ubicada en el extremo suroeste de Puerto Rico, famosa por sus imponentes acantilados de piedra caliza, playas impresionantes, reservas naturales y hermosos paisajes tropicales. El nombre de este pueblo costero hace referencia al color rojizo del agua en la zona donde se ubican las salinas, resultado de la alta concentración del mineral. Las salinas son una de las atracciones turísticas más visitadas de Cabo Rojo. Siendo esta una parada en el camino, hace el popular faro de los morrillos, el puente de piedra natural y una de las mejores playas de Puerto Rico, la playuela. Aquí no hay hoteles o servicio frente al mar. El hermoso paisaje es lo que hace que este lugar sea tan especial. Aprovechando tu visita a las salinas, te sugiere visitar el faro de los morrillos de Cabo Rojo, localizado aproximadamente a 30 minutos manejando al sur del centro de la ciudad. Este famoso faro fue construido en 1882 para hallar a los barcos que navegaban desde el mar Caribe a través del canal de la Mona hacia el océano Atlántico. Ahora visitaremos la ciudad de Ponce, localizada en el área azul de Puerto Rico, conocida como la ciudad señorial, debido a sus hermosos edificios neoclásicos. Esta región data de finales del siglo XVII y ha sido declarada Tesoro Nacional, siendo la segunda ciudad más grande de Puerto Rico, caracterizada por su arquitectura colonial, ricamente decorada, que se aprecia en sus museos y fuentes. El centro de Ponce, llamado Plaza de las Delicias, es una parada que vale la pena conocer, adornada con hermosas fuentes, donde los residentes y turistas descansan en las bancas para disfrutar de este bello lugar. También podrás visitar la impresionante Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, con más de 300 años de historia, edificación en estilo neoclásico, dedicado a la Santa Patrona del municipio de Ponce. Cerca de ahí se encuentra el histórico Parque de Bombas, que es una distintiva estación de bomberos de un ciclo de antigüedad. La primera estación de Puerto Rico que está aún en servicio y que se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de la isla. En tu visita a la ciudad de Ponce, date la oportunidad de tomar una excursión para conocer la espectacular Isla Caja de Muertos, que es una maravilla natural, ideal para relajarte, divertirte y reconectar con la naturaleza. Para llegar a esta isla, puedes tomar un ferry que sale del Paseo Tablado de la Guancha, malecón de la ciudad de Ponce, frente al Mar Caribe. El recorrido dura media hora. Este hermoso lugar es una reserva natural deshabitada, con hermosas playas, senderos para realizar caminatas y conocer un antiguo faro. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a la ciudad de Arecibo, localizada en la costa norte de Puerto Rico, la tercera más antigua a poco más de una hora del Aeropuerto Internacional de la ciudad de San Juan, Luis Muñoz Marín. El paisaje y las vistas panorámicas de Arecibo se caracterizan por cuevas, sumideros y colinas de piedra caliza llamadas mogotes. En esta región se encuentra la impresionante Cueva del Indio, rodeada de espectaculares acantilados que dan al océano Atlántico. La cueva recibe su nombre de los diversos petroglíficos indígenas precolombinos, que son dibujos grabados sobre piedra o roca, que se encuentran en las paredes de la cueva de piedra caliza, donde los indios taínos celebraron reuniones tribales. Desde este lugar podrás admirar las impresionantes olas del océano Atlántico, rompiendo en asomaciones rocosas. Te recomiendo a los visitantes que tengan cuidado al visitar la Cueva del Indio, ya que el área está compuesta por acantilados. Otro lugar que podrías conocer en tu visita a Arecibo es la Cueva Ventana, una gran cueva situada sobre un acantilado de piedra caliza, con vistas al Valle del Río Grande, realmente hermosa. Cuando observas el impresionante paisaje, te sorprenderás con tanta belleza, donde podrás observar Puerto Rico desde un nuevo ángulo. Para llegar hasta la entrada de la cueva, se requiere aproximadamente una hora de caminata. Si tienes oportunidad, visita el río Tamana, lugar de esparcimiento favorito de los residentes del área. El siguiente destino a conocer es la ciudad y municipio de Aguadilla, refugio de paz y tranquilidad frente al mar. Ubicado al noroeste de Puerto Rico, conocido por sus hermosas playas y puestas del sol espectaculares, el municipio tiene la mayor cantidad de playas de la isla, contando con 19. Algunas de estas están consideradas entre las mejores de Puerto Rico. Las playas de surf más populares incluyen Crash Boat, famoso por sus aguas cristalinas rodeadas de palmeras. Además, el aeropuerto internacional Rafael Hernández, el segundo más grande de Puerto Rico, se encuentra aquí, lo que hace de esta bella ciudad un lugar de fácil acceso desde cualquier lugar del mundo. Ahora llegamos al suroeste de Puerto Rico, a la Municipalidad de Lajas, donde se encuentra el pintoresco pueblo de pescadores La Parguera, a solo dos horas manejando desde la ciudad de San Juan. Este increíble lugar cuenta con una gran riqueza natural, como lo son casi 30 callos, islotes y manglares, uno de los lugares más hermosos de Puerto Rico. Esta población costera toma su nombre por la abundancia del pez pargo que se daba en el lugar. Aquí se encuentran muy buenos restaurantes, bares, tiendas y el ambiente de fiesta que lo hace ideal para vacacionar. En esta hermosa villa se respira paz y tranquilidad, siendo un paraíso para los amantes de la naturaleza, con oportunidades para practicar snorkel, kayak en los manglares, buceo, senderismo, ciclismo, observación de aves y mucho más. Otro atractivo es la Bahía Bioluminescente de La Parguera, la única bahía en Puerto Rico donde se permite nadar. Como dato curioso, hay cinco bahías bioluminescentes en el mundo, y Puerto Rico cuenta con tres. Y finalizamos nuestro recorrido en la ciudad de Luquillo, la capital del sol. El poblado de Luquillo se localiza en la costa noroeste de Puerto Rico, reconocido por sus espectaculares playas de fina arena, selva tropical y bellas montañas, preferido por el entorno natural y paraíso para los surfistas y buceadores. Se ubica aproximadamente a 23 millas de la ciudad de San Juan. Entre las playas más populares se encuentra La Bandera, Mameyes, La Pared, Playa Las Pailas y Montserrat, una de las playas públicas más frecuentadas por los lugareños. El municipio de Luquillo limita con el bosque nacional El Yunque, la única selva tropical en los Estados Unidos de América. Al visitar la Isla del Encanto, no dejes de disfrutar la deliciosa y variada comida de Puerto Rico, que es otro aspecto cultural que tienes que probar. Algunas sugerencias son Los deliciosos pasteles típicos durante las fiestas navideñas, parecidos a los tamales y elaborados con masa de guineo y yaudia, con carne de cerdo. El pernil de cerdo rostizado, platillo central de la cena de Nochebuena, marinado y cocinado lentamente en el horno. Y la deliciosa piña colada, que es la bebida típica oficial de Puerto Rico, aportación de la Isla del Encanto al mundo. Visita Puerto Rico en tus próximas vacaciones. ¡Te encantará! Amigos, espero han disfrutado de este viaje por la Isla del Encanto, Puerto Rico. Los espero la próxima semana. Denle un clic en la campanita abajo de este video. Suscríbanse. Invitan a tus amigos. ¡Planeta Rody!